¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de la última página les damos la bienvenida una vez más a este espacio signado por las manifestaciones ecuménicas, por las manifestaciones totalizadoras manifestaciones que niegan la nada, por lo tanto afirman el todo, manifestaciones como la del ínclito el de broncina cabellera, porque no puedo decir broncina túnicas, el de purpúreas túnicas, el de broncina armadura, el de odoradas grebas el de lanza en ristre, Sebastinos Porrini, el terrible, ¿cómo le va, Porrini? ¿Cómo le va, profesor Ortega, todo bien? Cada vez estoy más inflamada a la verba, no necesariamente por sus epítetos sino porque, bueno, hoy estamos aquí nuevamente, ¿cómo estás, Porrini? Bien, muy bien. Hablemos de nosotros, porque si no la gente piensa que nosotros somos entes que no tienen sentimientos Ah, ¿qué tal no son sentimientos? Y cada tanto, ¿viste? A ver, bueno. Aquí estamos en una nueva entrega de la última página, muy contentos como siempre por las repercusiones de todos los programas ya con evidente mejora técnica en la cámara, hemos tenido algunos disturbios con unos programas los videos se pierden ahí por el internet, o la internet Nabokov, Stephen King, se han perdido, pero bueno, hemos mejorado un poquito la producción hemos tratado de mejorar esto, de ser más ágiles con las cámaras nuevas que tenemos que es una sola, básicamente, tenemos dos en realidad, vamos alternando Así que, bueno, aquí estamos, para nuevamente, yo creo que este año 2022 nos agarró literarios ¿Viste que dijimos que es un año poético? Sí Y estamos como muy metidos con la poesía y hoy vamos a dedicar este programa a uno de los más grandes poetas de la lírica española y, qué sé yo, de la poesía en lengua castellana toda, ¿no? Lo decíamos recién antes de grabar, me salió a decirle a Sebastián qué poeta absoluto no fue la palabra, qué poeta total, ¿no? Qué poeta abarcativo, ¿no? Y es el querido Luis Cernuda, de quien habláramos en su momento a raíz de la generación del 27, ¿no fue? Bueno, efectivamente, García Lorca, Cernuda, bueno, toda la banda, ¿no? Que conforma la generación del 27 No está en las fotos, es difícil, es verdad, encontró una foto de Cernuda con ellos pero sí está en la inmortalidad, ¿no?, de la poesía española Sin lugar a dudas Por razones varias que vamos a tratar de exponer a continuación Sabemos que Luis Cernuda, poeta, ensayista, pero sobre todo profesor de literatura Muy interesante la biografía de Cernuda que no fue un estudiante muy brillante en sus años de secundaria ni de facultad Fue alumno de Pedro Salinas, creo Pedro Salinas Pero ya desde muy, muy joven Hay una foto muy bella de Pedro Salinas con Federico y con él Haceme acordar, por favor, cuando esté editando este video en algún momento que busque esa foto y la suba en él Es muy bonita la foto, está sentado Pedro Salinas, está al lado Federico y atrás parado está el querido Luis Cernuda Bueno, digo, poeta, profesor, ensayista, crítico, traductor O sea, un hombre de letras, hecho y derecho Que como bien dijiste, pasó casi 20 años de su vida viajando 30 años de su vida viajando No solo por distintas ciudades de Europa París sobre todo, Londres, México México, sí, tiene derecho De hecho su última, muere en México Variaciones sobre temas mexicanos Exactamente, en 1963 muere de una manera natural Sí Supongo que con un infarto A la mañana, temprano Muere, ya te digo El 5 de noviembre de 1963 De 1963 Está enterrado en el Panteón Jardín Exactamente De la Ciudad de México Y para empezar a dialogar, Sebastián sobre la poesía de Luis Cernuda creo que lo primero que hay que decir Yo quiero citar algo que leí que me pareció fabuloso que es en esta antología poética Antología poética tiene mucha relevancia a la editorial ¿Qué sé yo? Es una editorial plaza No, Plas y Hannes sí Tiene mucha relevancia Pero es una antología muy bonita de 1979 Y fijate lo que dice el prologuista Rafael Santos Torroelia La primera palabra Perdón, pureza es la primera palabra que nos ocurre al pensar en la poesía de Luis Cernuda Pureza Pureza no en el sentido de lo diáfano Lo límpido Sino pureza en cuanto a una búsqueda de decir con las palabras justas aquello que hay que decir poéticamente No hay en Cernuda No hay en Cernuda, por lo menos en su etapa más madura No hay artilugios No hay retruécanos No hay una poesía abstrusa Una poesía demasiado surrealista aunque hubo una época tuvo una segunda etapa en sus años de juventud Sí, no comparto lo que hizo Octavio Paz Claro, las cuatro etapas de Octavio Paz tiene un ensayo muy interesante Gran amigo Claro, gran amigo Gran amigo Gran poeta también, por otra parte Desde luego Sin embargo, en Cernuda yo creo que hay un pulso sostenido durante toda su obra poética incluso en los primeros poemas que es justamente la búsqueda de una claridad de una pureza en el verso ya sea consonante, rimado o ya sea más bien libre un verso más extenso un verso con métrica variada Exacto Hay una búsqueda personal una búsqueda incluso por algo creo que no está tanto en la foto de la generación del 27 porque de alguna manera busca exactamente Ognos ¿Lo tenés ahí? Ognos que significa si no recuerdo mal en mi griego Máscara Máscara, timidez, vacilación He encontrado alguna traducción de ese estilo La máscara porque hay en Cernuda una enorme timidez una enorme no timidez no es la palabra timidez una enorme ensimismamiento Sí, sí, exacto una enorme conciencia de sí y una enorme libertad individual incluso en su sexualidad en su concepto del amor ahora vamos a hablar un poquito al respecto pero bueno Sí, excelente estoy de acuerdo con lo que decís Sí, yo hace muchos años cuando leí por primera vez Cernuda en esa edición que tenés después compré la del fondo que en realidad se llama La realidad y el deseo ustedes saben el título reúne la poesía de los años 1924 hasta su muerte el título se lo puso él en 1936 es decir ya Cernuda había pensado en su obra completa con ese título La realidad y el deseo los dos grandes digamos así polos opuestos sobre los cuales transita la vida de un ser humano la realidad con su crudeza con sus límites con sus preceptos y el deseo como aquello que viene a manifestar de una manera muy romántica porque él es de alguna manera un influido por la poesía romántica traductor de Hölderlin de Hölderlin exactamente nada menos y tradujo también si no me equivoco a Shakespeare en algún momento Sí, Troilu y Crisida exactamente Troilu y Crisida claro Crisida con lo cual realmente uno puede evidenciar un mundo paralelo en el cual él encuentra la solución encerrándose es decir alejándose del mundanal ruido como diría el gran Fray Luis una gran influencia también de Fray Luis claro sí, sobre todo los místicos españoles pero hay algo que siempre me asombró de su poesía vos lo dijiste muy bien que es esta idea de desnudas de Oropeles mi 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 ficha está amarillenta porque estaba metida adentro del libro esto lo escribí hace muchos años y ponía palabras desnudas de Oropeles mirá mirá decirle no nos habíamos no nos habíamos conocido todavía no, esto no esto es de los años 90 tiene una una distinción una elegancia muy particular y un enorme pudor que no impide la pasión eso es interesante claro una cosa es el pudor otra es la pasión la pasión es algo inefable interno de hecho fue una persona muy muy enamorada y con temas muy particulares el amor la soledad la belleza física que se resalta sobre todo en los 12 poemas a un cuerpo las contradicciones entre el yo y el mundo la realidad el deseo uno podría decir y fundamentalmente una por momentos una mirada que puede parecer escéptica o melancólica pero que en última instancia es el reflejo del deseo no realizado o imposible de realizarse que son sus títulos donde habita el olvido desolación de la quimera títulos que a mí ya de por sí cuando lo empecé leer hace ya les digo muchos años creo que estaban en profesorado cuando los placeres prohibidos los placeres prohibidos claro me hicieron pensar ya en un en un poeta con título bueno a ver valga decir que su maestro Pedro Salinas escribió uno de los libros más bellos de poesía sino que es La voz a ti de vida que es posiblemente uno de los títulos más bellos de la literatura española y que de alguna manera preserva la idea de un cernuda que empieza a escribir muy joven en 1924 recordemos que tiene apenas 21 o 22 años los primeros poemas fueron publicados en la revista de Occidente de Ortega y Gasset y posteriormente en 1928 él tiene un gran amigo que es el poeta él también enorme poeta Manuel Alto Laguirre Alto Laguirre es verdad con el que le que le publica Perfil del Aire que es el primer libro que no aparece después como un libro que fue muy criticado muy criticado cuando apareció en 1928 porque justamente hasta por el mismo Pedro Salinas el mismo Juan Ramón Jiménez lo critican por ser una poesía demasiado poco afecta a la digamos así a la búsqueda de una perfección formal fíjate la famosa cita que se le arroga no que se le arroga sino que efectivamente la escribió que dice a ver para que lo encuentre acá lo tengo marcado con cierto enojo ¿no? a ver porque estaba por acá disculpen que desdeña a Pío Baroja bueno en los placeres prohibidos no, no es por acá bueno no lo voy a encontrar efectivamente ahora pero algo así como una idea de yo no estoy para contar bellamente con palabras demasiado rebuscadas la belleza o exactamente o fealdad si se me permite del mundo sino para buscar una voz propia que diga lo que es ¿no? es decir lo que el mundo es lo que el mundo ha perdido yo creo que Juan Ramón en ese sentido no se dio cuenta de que tenía en Luis Zernuda tenía un continuador notable en el sentido de inteligencia dame el nombre exacto de cada cosa Juan Ramón Jiménez claro y me parece que ahí está hay una búsqueda de Zernuda en torno de cierto conceptismo de cierto trabajo trabajo con el lenguaje muy particular pero una de las cosas que siempre me asombró mucho es que su poesía parece influida por otras lenguas hasta el punto tal de que uno pareciera estar leyendo por momentos una traducción mira una traducción es decir justamente como no trabaja con la rima como no trabaja a veces con el aspecto más exterior de la poesía sino con elementos con palabras que tienden a ser esenciales y con un ritmo muy particular pareciera como aquel que está pensando me permito esta esta posibilidad de pensamiento está pensando digo en otra lengua sin embargo este gran sevillano era un español hasta el tuétano es cierto decir que en su vida tuvo una desgracia enorme que fue creo que lo fue para toda España la guerra civil no es cierto el enorme enfrentamiento entre los españoles que los dividió de una manera notable porque había de ambos bandos grandes escritores que eran amigos y demás y se enfrentaron de una manera colosal pero en el caso de Cernuda tuvo una participación en pro de la república a la que no lo dejaron servir dijo él claro quisiera pelear y no me dejaron claro en algún momento él entiende que puede llegar a servir como elemento de educación y demás incluso participa como lo había hecho Lorca en algún momento pero también todo eso lleva a enfrentamientos no solo entre los dos bandos sino internos también es un tema interesante para investigar la literatura durante la guerra civil española matices colores porque no todo es blanco y negro pero hablamos con Ángel una vez ¿te acordás? la última vez hay algunas cosas que conviene no decirlas todavía tan directamente pero es lo que está diciendo bueno porque si uno piensa en el 36 se fusila a Federico y ese mismo año se fusila a Ramiro de Maestu hombres que en principio estaban en bandos enfrentados digo en principio porque hay puntos muy notables es decir ¿qué era lo que estaba pasando? era un descontrol en cierto modo bueno era una guerra inevitablemente pero Cernuda se va en el 38 se va a Inglaterra antes de que termine la guerra y ya no vuelve más a España y se nota que Machado era mucho más grande y tenía que morir inevitablemente pero Cernuda es como que soporta lo que queda de vida llevando esa hispanidad con un dolor terrible después vamos a leer algún poema esa hispanidad y esa soledad también esa soledad del que vaga por el mundo porque es un gran errante también Cernuca es un wanderer en ese sentido yo quisiera leer algunos fragmentos de esta tríada que es Egloga Elegía y Oda que son de 1927 a 1928 aproximadamente para a mí algo que me que me llamó la atención va llamó la atención es una forma muy simplona de decirlo pero que me impactó que me dejó pensando que me dejó releyendo fue este lenguaje que vos decís que es un lenguaje bastante desnudo de Oropeles y que desnuda justamente los Oropeles empecemos en una égloga muy influido por Garcilaso por supuesto pero fíjense cómo empieza la égloga tan alta sí tan alta el revuelo sin brío la rama el cielo prometido anhela que ni la luz asalta este espacio sombrío ni su divina soledad desvela hasta el pájaro cele al absorto reposo su delgada armonía que trino colmaría en irisado rizo prodigioso agusándose lento como el silencio solo y sin acento solo la rosa asume una presencia pura hirguiéndose en la rama tan altiva o equívoca se sume entre la fronda oscura adolescente esbelta fugitiva y la rama no esquiva la gloria que la viste aunque el peso la enoja ninguna flor de soja sino ligera lánguida resiste los dones que la brinda perdón si los dones que la brinda el nuevo mayo si la brisa estremece en una misma onda el abandono de los tallos finos ágil tropel parece tanta rosa en la fronda de cuerpos fabulosos y divinos rosados torbellinos de ninfas verdaderas en fuga hacia el boscaje aún trémulo el ramaje entre sus vueltas luces prisioneras de resistente trama las que impidió volar con tanta rama y atentos con esto entre las rosas yace el agua tan serena gozando de sí misma en su hermosura ningún reflejo nace tras la onda plena fría cruel inmóvil de ternura jamás esta clausura su elemento desata solo copia del cielo algún rumbo algún vuelo que vibrando no burla tan ingrata rat plenitud sin porfía nula felicidad monotonía o sea esta cuestión de una égloga que debería ser pastoril que debería ser un loco samueno está vaciada de esa aparente o si se quiere impostada belleza que debería tener la imagen de la rosa la desonación pero esa monotonía del agua que solamente es copia del cielo y que no es un fresco o un paisaje pintado bellamente se sostiene el presente olvidado en su sueño con un ágil escorzo distendido delicia dulcemente sin deseo ni empeño el instante indeciso está dormido y ese son atrevido que desdobla lejano alguna flauta impura con su lluvia tan dura ásperamente riega y torna cano el aire de esta umbría esa indecisa vana melodía esos adjetivos también los adjetivos cernudianos puestos así como enumerados coordinados si se quiere bueno y cierro con obviamente es más larga la égloga sobre el agua benigna melancólico espejo de congeladas pálidas espumas el crepúsculo asigna un sombrío reflejo en donde anega sus inertes plumas cuánto acercan las brumas el infecundo hastío tanta dulce presencia aún próxima a esa ausencia en este instante plácido y vacío cuando elevado monte la sombra va negando el horizonte silencio ya descrecen las luces que lucían ni la brisa ni el viento al aire oscuro vanamente estremecen con sus ondas que abrían surcos tan indolentes de azul puro y qué invisible muro su frontera más triste gravemente levanta el cielo ya no canta ni su celeste eternidad asiste a la luz y a las rosas sino al horror nocturno de las cosas yo creo que a ver plantear una égloga donde figura la umbría hastío la noche y los horrores de las cosas es la contra égloga porque es romántica exactamente me hace acordar a la oda a la inmortalidad de William Wordsworth que no la tengo acá la tengo en mente but there is a tree of many one where shall I una vez lo leí en un libro de Ariadna es oda a la inmortalidad de William Wordsworth que justamente está viendo el campo está viendo el ambiente bucólico vaciado de todo tipo de Arcadia et in Arcadia ego dice y yo estaba en la Arcadia ya no estoy esta cuestión de cernuda de de renegar del caos del mundo de renegar de la de esto que como decirlo de la burguesía de alguna manera de la modernidad de la modernidad sin necesariamente ser un personaje que defendiera alguna tradición de fe muy fuerte era cristiano era cristiano pero yo por lo menos corregime si me equivoco no encuentro bueno ahí vamos por eso justamente bueno vamos a eso no sé si te parece a ver la visita de Dios eso está en eso está la visita de Dios está en las nubes en plena guerra si 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 pasada se hace ahora la mitad de mi vida el cuerpo sigue en pie y las voces aún giran y resuenan con encanto marchito en mis oídos mas los días esbeltos ya se marcharon lejos solo recuerdos pálidos de su amor me han dejado como el labrador al ver su trabajo perdido vuelve al cielo los ojos esperando la lluvia también quiero esperar en esta hora confusa unas lágrimas divinas que aviven mi cosecha pero hondamente fijo quedó el desaliento como huésped oscuro de mis sueños puedo esperar acaso todo se ha dado al hombre tal distracción efímera de la existencia a nada puede unir esta ansia suya que reclama una pausa de amor entre la fuga de las cosas vano sería dolerse el trabajo la casa los amigos perdidos en aquel gran negocio demoníaco de la guerra estoy en la ciudad alzada para su orgullo por el rico a donde la miseria oculta canta por las esquinas o expone dibujos que me arrasan de lágrimas los ojos mordiendo mis puños con tristeza impotente aún cuento mentalmente mis monedas escasas porque un trozo de pan aquí y unos vestidos suponen un esfuerzo mayor para lograrlos que el de los viejos héroes cuando vencían monstruos rompiendo encantos con su lanza bueno aquí hay varias cosas primero y principal estamos a mitad de la vida es Dante y el poema se llama la visita de Dios la visita de Dios en medio de la guerra ¿qué es lo que ha quedado? todo marchito la muerte rondando los campesinos esperando la lluvia la pregunta ¿puedo esperar acaso? es decir ¿hay algo sobre lo cual esperar? es la venida de Dios lo que esperamos es Heidegger Heidegger diciendo justamente lo único que nos salvará es la venida de un Dios la revolución renace siempre como un fénix llameante en el pecho de los desdichados esto lo sabe el charlatán bajo los árboles de las plazas y su baba argentina plateada ¿no? su cascabel sonoro silbando entre las hojas encanta al pueblo robusto y engañado con maligna elocuencia y canciones de sangre vacunan su miseria uno podría decir que en estos siete versos que conforman la cuarta estrofa de este enorme poema está resumido toda la historia de lo que es el engaño que hemos padecido que seguimos padeciendo en torno de lo político ¿no? como la demagogia todos estos aspectos siempre llevan a que el verdadero anhelo de los pueblos no se cumpla nunca por mi dolor comprendo que otros inmensos sufren hombres callados a quienes falta el ocio para arrojar al cielo su tormento mas no puedo copiar su enérgico silencio que me alivia este consuelo de la voz sin tierra y sin amigo en la profunda soledad de quien no tiene ya nada entre sus brazos sino el aire en torno lo mismo que un navío al alejarse sobre el mar lo único que queda es irse que es lo que decide ¿no? ¿a dónde han ido las viejas compañeras del hombre? mis surcidoras de proyectos las que tejen las normas mis tejedoras de esperanzas han muerto sus agujas y madejas reposan con polvo en un rincón sin la melodía del trabajo como una sombra aislada al filo de los días voy repitiendo gestos y palabras mientras lejos se escucha el inmenso bostezo de los siglos pasados lo que ha quedado es una conservación cadavérica el pasado el tiempo ese blanco desierto ilimitado esa nada creadora amenaza a los hombres y con luz inmortal se abre ante los deseos juveniles unos quieren hacer locamente su mágico reflejo mas otros le concurran con un hijo ofrecido en los brazos como víctima porque de nueva vida se mantiene su vida como el agua del agua llorada por los hombres pero a ti Dios ¿con qué te aplacaremos? mi sed eras tú tú fuiste mi amor perdido mi casa rota mi vida trabajada y la casa y la vida de tantos hombres como yo a la deriva en el naufragio de un país levantados de naipes uno tras otro iban cayendo mis pobres paraísos movió tu mano el aire que fuera derribándolos y tras ellos en el profundo abatimiento en el hondo vacío se alza al fin ante mí la nube que oculta tu presencia no golpes airado mi cuerpo con tu rayo si el amor no eres tú ¿quién lo será en tu mundo? compadécete al fin escucha este murmullo que ascendiendo llega como una ola al pie de tu divina indiferencia mira los tristes piedras que llevamos ya sobre nuestros hombros para enterrar tus dones la hermosura la verdad la justicia cuyo afán imposible tú solo eras capaz de infundir en nosotros si ellas murieran hoy de la memoria tú te borrarías como un sueño remoto de los hombres que fueron bueno cuando a veces decimos retiro todo tipo de conservación no, no, no por favor puede ser un momento de desesperación también pero lo interesante de ver Diego es que está hablando de un retorno por eso el otro poema que también citaba que es el de los dioses que parece perdón lo voy a citar el título no lo voy a leer porque es muy extenso a las estatuas de los dioses hermosas y vencidas soñáis un mundo que ha perdido los dioses ha perdido la belleza por eso la restauración de la belleza que decimos siempre es decir el mundo que pierde la verdad la justicia la belleza ese mundo al que se refiere ser nuda es un mundo de sangre es un mundo de muerte es un mundo de negocio es un mundo de ciudades construidas por los ricos es decir de una ciudad donde no existe el ser humano y donde tampoco existe ningún tipo de belleza que en última instancia es la puerta de acceso a la verdad o al bien como diría el gran Platón bueno y el otro que me parece notable es el que da título al libro yo siempre dije que uno de los libros más bellos que existen de poesía en las letras españolas ya desde su título es Donde habita el olvido el poema Donde habita el olvido es más corto si me permiten dice que creo que es también una imprecación es una imprecación es una plegaria es esta idea de Dios si te acordás de nosotros ¿a dónde podremos quedar frente a un mundo que lo único que recuerda es el horror lo único que recuerda es la basura de su digamos así de sus restos psicoanalíticos dice Donde habite el olvido en los vastos jardines sin aurora donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas sobre la cual el viento escapa sus insomnios Donde mi nombre deje al cuerpo que designa en brazos de los siglos donde el deseo no exista En esa gran región donde el amor ángel terrible no esconda como acero en mi pecho su ala sonriendo lleno de gracia aérea mientras crece el tormento Allá donde termina este afán que exige un dueño a imagen suya sometiendo a otra vida a su vida sin más horizonte que otros ojos frente a frente Donde penas y dichas no sean más que nombres cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo Donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo disuelto en niebla ausencia ausencia leve como carne de niño Allá Allá lejos donde habita el olvido Si ustedes se fijan hay algo fundamental No hay verbo Es allá donde habita el olvido Allá estaré o allí quisiera estar Que es la gran plegaria ¿Por qué? Porque en este mundo sufrimos en este mundo el ángel del amor terrible nos tienta nos lleva Donde solo existe el dolor Donde hay demás ¿Qué es eso? Es el concepto cristiano de la tierra como El Adén perdido Exactamente Como tierra de lágrimas Como valle de lágrimas fundamentalmente Eso no es espacio Eso está planteado muy bellamente en ese poema Donde habita el olvido que ya es un poema de madurez digamos Sí, año 31 Año 31 Bueno, sí Está empezando ya a ser Ya previamente está como decía anteriormente en la elegía y en la oda Adelante Voy a leer un poquito la elegía Este lugar hostila los oscuros avances de la noche vencedora Ignorando respira ante la aurora sordamente feliz entre sus muros Pereza noche amor la estancia quieta bajo una débil claridad ofrece El esplendor sus llamas adormece en la lánguida atmósfera secreta y la pálida lámpara vislumbra rosas venas de azul grito ligero de un contorno desnudo prisionero tenuemente abolido en la penumbra rosas tiernas amables a la mano que un dulce afán impulsa estremecida venas de ardiente azul toda una vida al insensible sueño vuelta en vano vive o es una sombra mármol frío en reposo inmortal pura presencia ofreciendo su estéril indolencia con un claro cruel escalofrío al indeciso soplo lento oscila el bulto langoroso se estremece y del seno la onda la onda oculta crece al labio donde nace y se aniquila equívoca delicia esa hermosura no rinde su abandono a ningún dueño camina desdeñosa por su sueño pisando una falaz ribera oscura el obstinado amante fugitiva rompe los delicados blandos lazos a la mortal caricia entre sus brazos que pureza tan súbita la esquiva soledad amorosa ocioso yace el cuerpo juvenil perfecto y leve melancólica pausa en triste nieve el ardor soberano se deshace y que esperar amor solo un hastío el amargor profundo los despojos llorando vanamente ven los ojos ese entreabierto lecho torpe y frío tibio blancor jardín fugaz ardiente donde el eterno fruto se tendía el eterno fruto se tendía y el labio alegre dócil la mordía en un vano sopor indiferente de aquel sueño orgulloso en su fecundo espléndido poder una lejana forma dormida queda ausente y van entre la sorda soledad del mundo esta insaciable ávida amargura flecha contra la gloria del amante enturbia ese sereno diamante de la angélica noche la inmóvil pura más no de un nuevo albor el rumbo lento transparenta tan leve luz dudosa el pájaro en su rama melodiosa alisando está el ala en dulce acento ya con rumor suave la belleza esperada del mundo otra vez nace y su hóndona monótona deshace este remoto dejo de tristeza por eso es una lejía ese fruto que está acá tibio blanco donde el eterno fruto se tendía y el labio alegre tentado dócil lo mordía de aquel sueño orgulloso en su fecundo espléndido poder una lejana forma dormida queda está ahí claro como la recuperamos es un sueño lo decíamos en el programa de Calderón claro exactamente bueno tan calderoniano muchos de sus aspectos porque está esa idea de justamente el deseo está ligado al sueño está ligado al mundo onírico está ligado al mundo de lo posible que valga decirlo cernuda por momentos a ustedes les parecerá para los que se encuentran por primera vez claro que no hay un no hay un tipo de poesía tradicional al modo de la poesía formal y demás sin embargo eso lo llevó a la conclusión máxima a la que puede llegar un poeta que fue algo que atijó Baudelaire que planteó Baudelaire mejor dicho y que luego desarrolló de manera notable única genial y que después se convirtió en un modelo el jovencísimo impuber y maldito Rambo Rambo exactamente bueno la prosa poética que es la prosa poética cuando hablamos de prosa realmente uno tiende a pensar en algo que es absolutamente llano que tiene una sintaxis determinada que tiene una estructura determinada bueno el poeta se encuentra ante eso y es no fíjense que interesante es el puerto de llegada de Cernuda porque ocnos y variaciones sobre tema mexicano son dos prosas poéticas en las que son poemas son breves están escritos en prosa pero que es lo que ativa en ese sentido la poesía la prosa poética de Cernuda que los grandes temas están presentes no al modo de un cuadro solamente sino al modo de una acción la prosa que opera sobre la poesía yo tengo una dice lo nuestro se llama está en variaciones sobre tema mexicano debo recordar que la editorial Taurus esto lo tengo que decir la editorial Taurus fue la primera acá la tengo para que ustedes la vean en una colección que se llamaba temas de España en la que estaban editados desde Lope de Vega hasta Juan Ramón Jiménez pasando por Gil Vicente Ramón de Campoamor Tirso de Molina Ana María Pelegrín y por ejemplo por supuesto el genial Federico y muchas de las obras clásicas de la literatura española de todos los siglos Mariano José de Larra y demás bien ellos tuvieron la inteligencia de reunirla a las dos que era el plan de ser nudo originario ustedes saben que murió sin verlo Ocnos no lo vio publicado claro mucho menos con variaciones sobre el tema mexicano que él quería que fuesen como dos partes bueno Jaime Gil de Viedma el gran poeta español Lar tuvo el el honor de de prologarlo y dice lo nuestro escuchen esto porque me parece es menos de una página me parece que resume todo apenas pasada la frontera en el primer pueblo desastrado y polvoriento donde viste aquellos niños pidiendo limosna aquellas mozas con trajes y velos negros comenzaron a despertar en ti penosos los recuerdos recuerdos de tu tierra también pobre y también grave y te sentiste tentado de volver a cruzar sin más al otro lado de la frontera el primer contacto con aquel ambiente que es tu ambiente fue difícil después de tantos años solo veía ya su desolación y su miseria contra las cuales querrías protegerte negando cuantas posibilidades a pesar de todo pudiera surgir tras ellas más sobrepasado el primer movimiento de rencor atávico comenzaste a entrever a recobrar algo bien distinto el cruza de Estados Unidos a México me voy a poner los lentes porque la letra es muy chiquita y profesor disculpa ay la presbicia bueno que voy a hacer a esta altura ya tengo de todo a ver aquella tierra estaba viva y entonces comprendiste todo el valor de esa palabra y su entero significado porque casi te habías olvidado de que estabas vivo acaso el precio de estar vivo sea esa pobreza y duelo que veías en torno acaso la vida exija para estar viva ese abandono ruin de miseria y tristeza entre las cuales ella como una flor crece acrisolada sofismas nada quedaba allá de la trivialidad y el vacío de la vida en las tierras de donde venías riqueza a costa del espíritu espíritu a costa de la miseria ambos espíritu y riqueza parece imposible reunirlos mas no eres tú ni acaso nadie quien ahí pueda decidir piensa solo si lo que te importa es el espíritu ¿a dónde debes inclinar tu simpatía? aunque sin tu decisión racional ya aquella sin vacilar un momento se te ve instintivamente a un lado oh gente mía mía con toda su pobreza y su desolación tan viva tan entrañablemente viva cuando lo que queda es una cosa u otra espíritu o materia y realmente una lleva a negar a la otra tal vez pueda combinar ambas que descubre se va de Estados Unidos no porque Estados Unidos a ver por favor no quiero tampoco decir el demonio no 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 pero me imagino como lo que sintió Federico en su momento yendo a Nueva York a un sevillano en el otro caso un granadino yendo a Estados Unidos donde todo tiene una forma de metal vidrio y cartón piedra que aburre en cierto modo a estos hombres que de pronto ven en México una España trasladada una España pobre humilde miserable eso es lo triste pero en muchos sentidos también trascendente no tiene que ver la trascendencia con la pobreza después no me vengan con el cuentito de que soy un comunista y no sé qué tal cosa no estoy hablando de eso de hecho no lo soy sino lo que estoy diciendo es que una cosa puede matar a la otra y generalmente es lo material lo que mata al espíritu y si la letra mata al espíritu ya sabemos lo que ocurre ya sabemos para dónde vamos por eso lo que él dice en la elección ¿qué vas a elegir? lo estoy traduciendo ¿qué vas a elegir? ¿de qué lado te vas a poner? ¿del qué o del qué? porque hay dos siempre hay dos lados en ese sentido elegí a Española a Vicente Alejandre ya la distancia entre los dos abiertas se lleva el sufrimiento como nube rota en lluvia olvidada y la alegría hermosa claridad desvanecida nada altera entre tú mi tierra y yo pobre pobre palabra tuya el invisible fluir de los recuerdos sustentando almas con la verdad de tu alma pura sin luchar contra ti ya asisto inerte a la discordia estéril que te atrasa que te arrastra perdón tan solo Dios vela sobre nosotros árbitro inmemorial del odio eterno tus pueblos han ardido y tus campos infecundos dan cosechas de hambre rasga tu aire el ala de la muerte tronchados como flores caen tus hombres hechos para el amor y la tarea y aquellos que en la sombra suscitaron la guerra resguardados en la sombra disfrutan su victoria tú en silencio tierra pasión única mía lloras tu soledad tu pena y tu vergüenza fiel aún extasiado como el pájaro que en primavera hacía su nido antiguo llegaba a ti y en ti dejaba el vuelo con la atracción remota de un encanto ineludible rosa del destino mi espíritu se aleja de estas nieblas canta su queja por tu cielo vasto mientras el cuerpo queda vacilante perdido lejos entre sueño y vida y oye el susurro lento de las horas si nunca más pudieran estos ojos enamorados reflejar tu imagen si nunca más pudiera por tus bosques el alma en paz caída en tu regazo soñar el mundo aquel que yo pensaba cuando la triste juventud lo quiso tú nada más fuerte torre en ruinas fuerte torre en ruinas miré los muros de la patria mía y no ayer puedes poblar mi soledad humana y esta ausencia de todo en ti se duerme deja tu aire ir sobre mi frente tu luz sobre mi pecho tu luz sobre mi pecho hasta la muerte única gloria cierta que aún deseo la concepción española hispana del mundo es una concepción heroica es una concepción de derrota exactamente es una concepción de derrota el máximo héroe español ustedes lo saben es don quijote sin embargo la derrota de don quijote es la derrota de este mundo en este mundo ¿no? su victoria es otra su victoria es la trascendencia claro obviamente es vencido el gran poema de león felipe hazme un sitio en tu montura que yo también voy cargado de amargura exactamente ¿qué es lo que eligió España desde el mismo siglo XVI? ¿qué es lo que eligió? encenderse en fuego rodearse de fuego para llevar una verdad de eso tal vez no haya sacado más que unos cuantos kilos de oro y plata como dicen algunos falsos historiadores que no quedaron en España evidentemente porque no podían pensar en eso están pensando en otra cosa ustedes me dirán ¿qué relación hay? bien vamos esa España tenía que volver a enfrentarse tenía que volver a encontrarse tenía que ser sangrientamente enfrentada porque lo que está lo que se lo que se plantea como el enemigo de ambos bandos de los rojos y los nacionales o de los fachas y los y los y los republicanos como ustedes quieran llamarlo no me interesa de ambos bandos era el mundo lo que los estaba enfrentando era el mundo en una visión distinta en ambos casos había fundamentalmente como lo demuestra Cernuda que estaba en el bando republicano o algún otro poeta digo Federico pero estamos en duda no entorno a B pero fue fusilado y entonces uno comprende algunas cosas más es el mundo el que se está poniendo la mentalidad hispana es una mentalidad no de conquista porque sí fundamentalmente de traslado de algo que es esencial que es espiritual por eso es derrotado por eso es una heroicidad de lo derrotado pero es una victoria a la trascendencia y en ese sentido y retomando esto Cernuda Cernuda sigue esa tradición española es decir donde va lleva España eso es lo estupendo donde va lleva España él es España como cada español que ha llevado a su España adentro como cada uno de estos grandes escritores que hicieron más allá de su ideología de su compromiso de momento y además un acervo algo que está vivo porque no es que en 1939 dejó de escribir escribió lo mejor es decir llevaba todas las semillas para escribir lo mejor no nos va a dar el tiempo pero hay un poema que ya deben ir a leer es muy largo muy largo es imposible que lo lea acá me dirán son cuatro páginas prácticamente que es Luis de Baviera escúchalo escúchalo hendering yo creo que ahí está centrado también otro de los grandes aspectos desanudas es decir la admiración y demás pero el descubrirse a sí mismo ¿qué encuentra Luis de Baviera cuando escucha a Lohengrin de Wagner que es él que es ese sí mismo sobre el que volviendo al origen hablaba Diego es un escritor del sí mismo por eso es íntimo por eso no no es de barricada por eso no es de griterío es una poesía reflexiva qué lindo eso claro no es un poeta no es un poeta de bulerías claro no es un poeta no está en eso tampoco tiene el grasejo de Federico Federico tiene ese grasejo entre lo trágico y por momentos lo alegre que lo hace único Sarnud es íntimo Sarnud es el ser humano que carga las heridas propias aquí me hace acordar por momentos corregir voy a hacer una comparación total a Cavafis bueno sí sí señor muy buena comparación a Cavafis hoy mientras otro exiliado otro exiliado otro exiliado otro exiliado primero otro exiliado no mencionamos el tema también fundante el tema del erotismo en Sarnuda el pudor y el erotismo la marginación la persecución la incomprensión por ser homosexual como Cavafis como Cavafis claro y esta cuestión de la mirada no quiero decir nostálgica ni melancólica pero sí con cierto grado de ¿cómo decirlo? de lamento sobre algo que hemos perdido sí claro en el caso de Cavafis bueno en Grecia exactamente esperando los bárbaros exactamente en el caso de Sarnuda como un exiliado Manux un exiliado digamos sí 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 es un trotamundos tampoco es la palabra es un trasplantado es un trasplantado pobre es un trasplantado pero y hay algo ahí como bien decís del intimismo y de la reflexión sobre se me ocurrió hoy mientras lo leía bueno él tiene Cavafis los 12 poemas sobre un cuerpo sí está dedicado a un atleta mexicano del que se enamoró profundamente no fue muy feliz en el amor no no lo fue eternamente enamorado pero nunca feliz exactamente no son condiciones inequasas no obviamente obviamente el mundo no a veces no da las dos cosas a veces sí a veces no pero entre la realidad y el deseo ¿no es cierto? está esa tensión constante que genera una sola solución la soledad es decir tener que irse de un poeta que cuando me preguntan muchos ¿por dónde empiezo? yo siempre voy a los clásicos ¿no? y le digo bueno primero arranquen por los españoles del siglo de oro por favor para después si querés dejalos después vayan a ver a los a los maestros del simbolismo del romanticismo y demás y cuando vengan al siglo XX donde se van a encontrar con una especie de selva hay que saber encontrar el roble en medio de los cipreses es decir hay que saber encontrar el árbol que esa nuda es un roble es uno de esos robles que nos ha dado y en ese sentido quiero hacer una pequeña observación que me das el pie magnífico bueno porque algún suscriptor me puso con mucha sinceridad por una por una última página con más narrativa y menos poesía me acuerdo cuando este año efectivamente ¿por qué estamos tan hinchas o tan sí hinchas en el sentido futbolístico si se quiere estamos tan enfervorizados enfervorizados con la poesía entusiasmados por esto que estás diciendo vos Sebastián porque en este mundo posmoderno en este mundo diletante poshumano poshumano de la posverdad y todas las pelotudeces que expone el de apellido impronunciable el amor es una cosa la caga bien dijiste hay que saber encontrar el roble yo participo de algunos grupos literarios de poesía y que se yo y cada vez tengo unas ganas de prender fuego todo pero mi sentido de autoempresión no con un lanzallán para entrar con un lanzallán si ustedes vayan lean a Góngora que vedo López lean a Calderón lean a Góngora lean a Federico lean a Cernuda lean a Hernández lean a Cavafis lean a los poetas que bien dijiste son Robles y no se dejen embarullar por la idea de que lo hice muy bien Cernuda ojo que la pasión y sentimiento no es lo mismo y lo dijiste vos también una cosa es el sentimiento yo no puedo escribir poesía con sentimiento porque sería una blef pero sí con pasión pasión en tanto pazos exacto yo tengo que padecer algo para poder purificar claro muy bien farmacológicamente sí sí y poéticamente esa ese veneno o esa intoxicación del mundo un especie de canalizador y Cernuda lo supo hacer a su modo como bien me encantó eso que dijiste no tiene el grasejo de Federico que es una cosa andaluza trágico andaluza es andaluza este también pero ese villano ese villano el otro granadino nuestros suscriptores españoles sabrán la disquisición era eso para que lo pienses este también yo tengo la la enorme sensación de que esto me pasó cuando leía Cernuda y leía una de nuestras mejores poetas en Argentina tengo la enorme sensación de que una de las herederas y no sé si lo leyó una de las herederas de su forma poética de su forma de ver el mundo con esa trascendencia por momentos allí latente es Olga Orozco mira no sé tal vez estoy tirando Olga Orozco en algún momento la vamos a venimos con Storni venimos recientemente con Storni exacto acabamos de regalarles Alfonsina Storni ya vamos a porque intuyo que tanto en uno como en otro en la biografía de Cernuda no hay nada en común con la biografía de Olga Orozco por supuesto pero sí lo que hay en un punto en común es esa intimidad en torno de la descripción de lo de lo erótico de lo trascendente de la fuerza del cuerpo de la importancia del amor como algo que nos como ese ángel terrible que es el amor sobre los cuales los seres humanos estamos padeciendo constantemente bueno no sé habría que leer Luis Cernuda invitamos a su lectura apenas esto es una pastillita para que empiecen a miren está esta edición del Fondo de Cultura Económica que reúne toda su poesía vos sabes que mientras leías me di cuenta que Plas y Ganes tiene errores de edición que son gravísimos nos vemos el próximo lunes nos vemos el próximo lunes Sebastián un placer como siempre a seguir leyendo y a estar ahí atento es jueves en algún momento no puede no ser pero el lunes siempre la última página firme el timón viento en popa buena semana chau adiós gracias